Mi nombre es María Isabel, soy presidente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hoy me corresponde acompañarles con la charla generalidad sobre enfermedad renal crónica. Para contextualizar un poco, quise traer inicialmente un caso clínico y les presento a este señor, 46 años, guarda de seguridad, presidente del Envigado, separado e independiente para sus actividades. Tiene como antecedentes conocidos hipertensión arterial, diagnosticada en junio de este año. Diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años, no es alérgico, no lo han operado de nada, ni es de algún consumo, perdón, tiene consumo crónico de alcohol y de cocaína y para su manejo de la diabetes está recibiendo enfatilflosina. No recuerda bien cuántos miligramos cada 12 horas, metformina 850 miligramos cada 12 horas, losartan 50 miligramos cada 12 horas y afirma que es medianamente adherente al tratamiento. Su motivo de consulta fue dolor de pecho, refiere que desde hace un día tuvo un dolor torácico que calificaba como ardor, punzante, durente, aparición en reposo, se acompañó de disney de diaforesis, duró aproximadamente 5 minutos y fue el primer episodio de estas características, fue llevado por sus familiares. Al ingreso, este fue el examen físico que se encontró, destacando que estaba hipertenso, 178.95. El resto del examen normal, solamente en la parte neurológica, se encontraba somnoliente. Estos fueron los paraclínicos que se le hicieron. Al ingreso se encontró que tenía una anemia de 10.5 con volumen corpuscular en valores de anemia normocítica, plaquetas adecuadas, sin leucocitosis, una BCG de 32, encontraron que tenía un boom de 102 cuando llegó, creatinina de 6.5. En el resto de paraclínicos que le hicieron, tenía unas proteínas en orina de 3.75 gramos, PTH en 175, 176, perdón, un uranálisis con un sedimento con un solo hematídeleucos también negativos y cristales no identificados en cantidad escasa. Muy bien, basándonos en este caso clínico que les acabo de presentar, entonces hablaremos de generalidades de la enfermedad renal crónica. Este es el contenido que les propongo para hoy, hablar inicialmente de la definición, algunos aparte sobre la epidemiología, la fisiopatología clínica, la aproximación diagnóstica y cuál es el tratamiento indicado. Entonces conocemos que desde la guía CADIGO 2012, la enfermedad renal crónica se define como anormalidades en la estructura, función del riñón, que están presentes por lo menos por más de tres meses y que implican alguna complicación o secuela para la salud del paciente que la padece. Sabemos que para determinar estas anormalidades estructurales y de la función, nos sugiere distintos parámetros la guía CADIGO y acá es donde más adelante se los voy a desglosar. Entonces inicialmente, una disminución de la tasa de filtración glomerular, que sabemos que debe estar por debajo de 60 mililitros al minuto para considerar que el paciente tiene una disfunción renal, que podría ser enfermedad renal crónica si cumple el criterio de temporalidad, que sabemos que son los tres meses, o marcadores de daño renal, que podrían ser uno más de estos, albuminuria, normalidades en el sedimento urinario, anormalidades hidroelectrolíticas secundarias a trastornos tubulares, anormalidades por histología, anormalidades estructurales en las imágenes o que tenga el antecedente de trasplante renal, desglosaré cada una de ellas. Entonces en la albuminuria sabemos que está por un incremento en la permeabilidad glomerular, ya sea por daño de la capa podocitaria, pues que evita el paso de las proteínas. Para determinar que el paciente tiene albuminuria, debe tener una expresión de albumina superior a 30 miligramos en 24 horas, y pues también tenemos de manera más fácil la medición de la relación albuminuria-creatinuria, que cuando está superior a 30 miligramos por gramo de creatinina, ya sabemos que el paciente la tiene elevada. Previamente se dividía en microalbuminuria o macroalbuminuria. Esto pues en realidad no es como muy recomendado, pues porque el término microalbuminuria sugeriría pues que es de pequeño tamaño, cuando en realidad es de menor cantidad. Pero pues si queremos ser estrictos, aún pues ciñéndonos por la guía CAEGO 2012, entonces microalbuminuria sería una relación albuminuria-creatinuria entre 30 y 300 miligramos por gramo de creatinina, y macro sería mayor de 300, donde esta relación se encuentra incluso superior a 2.200 miligramos por gramo, podríamos considerar que el paciente tiene una proteinuria que está en rango necrótico. Las anormalidades en el sedimento urinario, en realidad podemos encontrar muchas cosas de acuerdo a cuál es la causa de la enfermedad renal. Se puede encontrar hematuria microscópica, se pueden encontrar cilindros eritrocitarios o leucocitarios, dependiendo de si la causa es glomerular. Se puede encontrar cuerpos ovales grasos o cilindros granulares y células epiteliales tubulares. En los trastornos tubulares, puede que el paciente nos cumpla criterios de ácidos y tubular renal, puede estar cursando con diabetes incipia nefrogénica, podemos encontrar pérdida renal de potasio y de magnesio, o podemos encontrar incluso proteinuria que no sea albumin, es decir, proteinuria tubular. Una vez que se le hace la histología al paciente, incluso podríamos encontrar distintas hallazgos glomerulares, ya sea atrofia glomerular, podemos encontrar edema, tubulo intersticial, hallazgos vasculares o incluso enfermedades quísticas y congénitas. En las anormalidades estructurales, en realidad las vamos a encontrar más que todo en enfermedades que puedan ser congénitas, pero también las podríamos encontrar en algunas adquiridas. Entonces podríamos ver riñones poliquísticos, ya en enfermedades adquiridas cicatrices corticales, hidronefrosis, masas renales, estenosis de la arteria renal o riñones que ya sean de pequeño tamaño y precogénicos. Y si el paciente tiene antecedente de trasplante renal, pues sabemos que en la histología vamos a poder encontrar cualquier cambio y que evidentemente pues no va a ser completamente normal así el paciente conserve la tasa de filtración glomerular. Van a tener mayor riesgo de mortalidad y de falla renal en comparación con la población en general. Muy bien, entonces ahora teniendo esto claro, sabemos que para clasificar la enfermedad renal crónica debemos cumplir o conocer por lo menos estos tres criterios. Primero la tasa de filtración glomerular, que ya les había mencionado que debe ser pues menor de 60 mililitros minuto, de acuerdo a cualquiera de las fórmulas que usemos, teniendo en cuenta la edad del paciente o pues incluso si no es estimada, si no medida. conocer la albuminuria y pues estimar o identificar cuál sería la etiología que está generando el daño renal. Este es un estudio en el que se comparó o se identificó, más bien se quiso comprobar que de manera aislada la disminución en la tasa de filtración glomerular y el aumento en la albuminuria, así no estuvieran pues juntos o así no se cumplieran del todo criterios de enfermedad renal crónica, podían generar o eran causantes de distintas consecuencias en los pacientes. Entonces acá hablando específicamente de cuál sería, perdón, ellos inicialmente lo que hicieron fue evaluar nueve cohortes, por lo menos tuvieron en cuenta más de 800 mil pacientes y lo que hicieron comparar, como les dije, fue la relación de la tasa de filtración y la albuminuria con enfermedad renal crónica terminal. Entonces lo que identificaron era que la tasa de filtración glomerular en este caso, a medida que iba disminuyendo, iba a tener un HR mucho más elevado para desarrollar enfermedad renal crónica, ya fueran pacientes en la población general o en pacientes o en una corte que tuvieran factores de riesgo asociados. Esta es una publicación distinta de la ANSED en el 2010, en la que quisieron fue estimar la tasa de filtración glomerular y la albuminuria como o en relación con mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Evaluaron 21 cohortes, más de un millón de pacientes y lo que identificaron es que disminuciones de la tasa de filtración glomerular también se asociaban con aumento en la mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas y el aumento en la albuminuria también tenía relación con mortalidad cardiovascular, incluso principalmente cuando superaba los 30 miligramos por gramo que les dije que era el rango de identificar albuminuria y también mortalidad por todas las causas. Muy bien, esto es acá de la guía que digo, ellos mismos pues nos proporcionan unas gráficas en la que podemos identificar que la disminución en la tasa de la filtración glomerular se asocia con aumento en los eventos cardiovasculares, acá en un análisis estandarizado o ajustado por la edad, también aumento en la mortalidad por cualquier causa y aumento en las hospitalizaciones por cualquier causa. Entonces vemos que la disminución de la tasa de filtración se va a asociar con distintas consecuencias para el paciente y ahí cumpliríamos el criterio de la definición de enfermedad renal crónica que dice que tenga implicaciones para la salud. Adicionalmente quise traer esto porque ahorita estábamos viendo de manera aislada cómo la disminución de la tasa de filtración podía tener consecuencias o también de manera aislada el aumento de la albuminuria. Pero si vemos que se juntan los dos criterios, en realidad va a elevar mucho más la probabilidad de tener mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular o llegar a enfermedad renal terminal. Y esta es la clasificación que conocemos históricamente de la guía que digo, en la que clasificaríamos a los pacientes inicialmente en alguno de estos estadios o sí, pues en alguno de estos estadios. Inicialmente una enfermedad renal crónica estadio 1 o categoría 1 pues que podría decirse que es una tasa de filtración glomerular normal que está por encima de 90 mililitros minuto. La segunda está levemente disminuida y ya a partir de la tercera es que podríamos hablar en caso de que cumpla el criterio de temporalidad de enfermedad renal crónica. Entonces encontramos la categoría 3A en la que está moderadamente disminuida que tiene una tasa de filtración glomerular de 45 a 59. En la 3B está incluso pues más disminuida y está con una tasa de filtración glomerular entre 30 y 44 mililitros minuto. En la categoría 4 está severamente disminuida entre 15 y 29 y en la categoría 5 está ya en criterios de falla renal. Adicionalmente a medir la tasa de filtración glomerular recuerden que lo segundo sería medir la albuminuria. Entonces en pacientes que tengan albuminuria persistente la clasificaríamos en A1, A2 o A3. A1 cuando está normal o levemente aumentada pero que está menor de 30 miligramos por gramo de creatinina. A2 también ya en este caso estaría moderadamente aumentada y estaría de 30 a 300 miligramos por gramo de creatinina y A3 está severamente aumentada. Acá vemos entonces la relación albuminuria-creatinuria. Entonces como les venía explicando cuando está normal o levemente aumentada sería una categoría A1 cuando está moderadamente aumentada A2 y cuando está severamente aumentada sería A3. Si nos vamos a basar en el valor de relación de albuminuria-creatinuria entonces tendríamos los valores que les mencioné al inicio. Menor de 30 miligramos por gramo sería normal o levemente aumentada. Entre 30 y 300 sería moderadamente aumentada y mayor de 300 sería severamente aumentada. Muy bien. Hablando un poco sobre la epidemiología de la enfermedad renal crónica se conoce que tiene una prevalencia en la población general que puede ascender hasta el 12% de la población. Si hablamos específicamente de categorías 3 a 5 en China podría ir de 1.7% incrementándose cuando nos venimos un poco más hacia Occidente incluso en Estados Unidos 6.7%. En países de ingresos medios o bajos aumentaría la prevalencia en comparación con la prevalencia general. Está relacionada con 1.35% de pérdida de años de vida productiva. Las principales comorbilidades asociadas son la diabetes mellitus hasta en un 40%, la hipertensión arterial hasta en un 30%, 2% de los pacientes van a requerir terapia de soporte renal. La mortalidad de los 5 años va a depender de si el paciente está en diálisis o no. En los pacientes que ingresan a diálisis puede aumentar hasta el 50% y pues explicar 1.5% de las muertes mundiales. La expectativa de vida en pacientes en diálisis se va a reducir un tercio. Se dice que en pacientes, o si la estimamos a 5 años, en pacientes que están en diálisis podrían tener una supervivencia del 50%. La sobrevida en los pacientes transplantados va a ascender de 86 al 93%. Vemos acá una tabla o una gráfica que nos proporciona una revisión de Nature del 2017 en la que vemos la mortalidad por enfermedad renal crónica y se estiman acá en porcentajes y cómo en toda esta parte de Occidente podría estar incluso aumentada cuando se compara con países europeos o países también orientales. Esta es la prevalencia de pacientes que requieren terapia de soporte renal por un millón de habitantes. En Estados Unidos, pues en todo el norte de América, en realidad es bastante prevalente cuando, si nos podemos comparar, pues por ejemplo con Colombia, va a ser mucho más prevalente. Hablando específicamente de epidemiología en Colombia, entonces vemos que la mayoría de los pacientes son mujeres y que en realidad vienen en aumento a partir del año 2015. Si nos ponemos pues a buscar la causa de esto, ahorita en otra grafiquita les muestro, pero inicialmente les quería mostrar también la clasificación dependiendo de los estadios. O sea, acá no estamos hablando solamente de pacientes que requieren terapia de soporte renal, sino cualquier grado de enfermedad renal crónica. Y vemos que en sí los estadios 3, pues que serían como principalmente desde cuando los identificamos, sería quizá la más prevalente. Y ya pacientes con enfermedad renal crónica categoría 5, pues sería, la encontraríamos en un menor porcentaje. Esto era lo que les quería mostrar, era la incidencia por cada mil habitantes. Entonces vimos que más o menos a partir del año 2015, específicamente en el 2016, aumentó. Y por eso pues vimos esa gráfica ahorita de la prevalencia aumentada a partir de estos años. Y acá sería el número de casos dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica. Ahorita vimos pues que el mayor porcentaje podía ser estadio 3, pero pues si los vemos específicamente por el número de casos, también el estadio 2 estaría cobrando importancia, y los primeros. Si no, ¿qué va a ser más difícil identificarlos? Porque normalmente los encontramos en momentos pues de tamizaje o pidiendo para clínicos por alguna otra comorbilidad. La mortalidad ajustada por la edad por cada 100 mil habitantes. Vemos también pues que en el año 2017 hubo un aumento en la mortalidad, y pues esto podría estar relacionado con lo que les mostraba de aumento en la incidencia en la prevalencia. Esta es la prevalencia ajustada por la edad por cada 100 mil habitantes. También vemos el aumento acá que se presentó pues a partir del año que les mostré, y estas son las distintas terapias de soporte renal, en la cual la hemodiálisis pues estaría cobrando el principal porcentaje. Muy bien, les hablaré un poquito acerca de fisiopatología de manera corta. Entonces, para llegar a la enfermedad renal crónica, podríamos tener esta línea del tiempo, en la que inicialmente se parte de un mecanismo que sea iniciador, secundario a la etiología específica. Puede ser enfermedad por diabetes mellitus, puede ser por hipertensión arterial, puede ser por alguna glomerulopatía. Ahorita hablamos un poquito de las causas. Entonces aparece el mecanismo iniciador y se va a presentar pérdida de las nefronas. El resto, las nefronas que quedan restantes, van a generar o van a intentar compensar por medio de hiperfiltración y se van a hipertrofiar. Una vez que se presenta esta hipertrofia, entonces se va a presentar una alteración de la tasa de filtración glomerular, va a haber un montón de mecanismos compensadores, se va a activar el sistema renal, angiotensina, endosterona y finalmente se puede o va a llegar la fibrosis y glomeruloesclerosis de todas estas nefronas hipertrofiadas y se puede llegar hasta la atrofia tubular. Acá lo vemos de una manera más gráfica. Entonces tenemos la nefrona y específicamente acá en el glomerulo, como les mencionaba, las nefronas que sobrevivieron o las que están intentando compensar van a presentar hiperfiltración, se va a aumentar la presión dentro del glomerulo y todo este aumento de la presión va a generar que se intente compensar la tasa de filtración. Para intentar eso, entonces se va a activar el sistema renal, angiotensina, endosterona, se va a retener sodio y va a aumentar la presión arterial. También se va a liberar mucho más factor de crecimiento, factor de crecimiento trofoblástico alfa y también factor de crecimiento relacionado, creo que epidérmico. Todo esto va a generar hipertrofia de toda la superficie por fuera de los podocitos y una vez que se genera la hipertrofia, entonces va a haber fibrosis, incluso se va a presentar desprendimiento de todos estos podocitos y acá es donde va a empezar a presentarse la proteína uria. La fibrosis, la fibrosis la podemos encontrar o nos va a causar cualquiera de todos estos hallazgos, entonces podemos identificar glomeruloesclerosis, vamos a ver microinflamación glomerular, puede haber daño de disfunción endotelial, aumento de la filtración de proteínas, se van a activar células mesangiales y va a haber proliferación de las células musculares lisas. Una vez que se genera fibrosis intersticial, entonces va a haber aumento de la filtración de las proteínas o va a haber filtración anormal, se va a estimular las células epiteliales tubulares, hay liberación de productos inflamatorios que van a llamar más productos inflamatorios y se va a generar ahí como tal un proceso de hipoxia tisular y finalmente fibrosis. La atrofia tubular en las células epiteliales van a ser incapaces de generarse, se va a presentar apoptosis e incluso se puede acumular materiales o detritos en toda la luz tubular y finalmente va a haber pérdida de la celularidad tubular. Acá específicamente hablamos de lo que se generan los tubulos, entonces vemos acá las células tubulares normales, estos serían los capilares peritubulares y una vez que se genera todo el daño que les mencionaba, entonces va a aumentar el EDM, cada una de las células inflamatorias van a llamar más células inflamatorias, pues las liberadas van a llamar más células inflamatorias, se va a generar producción de fibroblastos, vemos que ya acá habría disminución de la celularidad en los tubulos y que habría acúmulo de proteína urea de distintos materiales en toda la luz tubular. Complicaciones, hablando específicamente de complicaciones de la enfermedad renal crónica, como esto es algo de generalidades, voy a pasar de manera muy superficial por ellas, pero pues quería mencionar que en realidad pueden ser muchas, generalmente se producen desde que estamos en enfermedad renal crónica, categoría 3, podemos encontrar trastornos hidroelectrolíticos, anemia, alteraciones en el metabolismo óseo, hiperuricemia, hipertensión arterial, uremia, desnutrición, disfunción endocrina, aumento del riesgo cardiovascular y dislipidemia, hablaré solamente específicamente de algunas de ellas. Vemos que a medida que disminuye la tasa de filtración glomerular, es cuando se presenta o aumenta la probabilidad de presentar cualquiera de estas complicaciones. Y entonces el OR nos empieza a aumentar más que todo cuando vemos que la tasa de filtración glomerular disminuye por debajo de 60, o acá pues en este gráfico por debajo de 75. Esta es la prevalencia de complicaciones de enfermedad renal crónica de acuerdo a la categoría de la tasa de filtración glomerular. Y vemos que se cumple lo que les mencionaba, una vez que estamos por debajo del estadio 3, va a aumentar cada uno de los porcentajes de complicaciones. Si vemos, por ejemplo, específicamente de la anemia, va a aumentar mucho más cuando estaríamos ya por debajo, con una tasa de filtración glomerular, por debajo de 30. Para hablar específicamente de la anemia, entonces hay distintas causas que nos van a generar que el paciente con enfermedad renal crónica tenga anemia. Una de ellas es disminución en la vida media de los eritrocitos, ya que los eritrocitos asociados pues a la abremia van a tener una destrucción prematura. Quizá uno de los que más cobra importancia y que muchas veces es ignorado es la alteración en la absorción intestinal de hierro que está generada por la epsidina y también hay pérdidas sanguíneas más que todo en los procesos de hemodiálisis. La anemia que vamos a encontrar usualmente es normocítica normocrómica. Para diagnosticarla serían los mismos valores que conocemos en población general, en hombres menor de 3, en mujeres menor de 12, en pacientes embarazados menor de 11 gramos por decilitro, en el que se va a hablar de manera más extensa, pero simplemente pues así como de manera resumida, entonces estaría indicada cuando tenemos saturación de transferrina menor de 30% y una ferritina menor de 500. En enfermedad renal crónica, en pacientes en diálisis, entonces la idea es reponerlo de manera intravenosa con pacientes que no están en diálisis y se podría reponer incluso de manera oral. Los análogos de eritropoyetina estarían indicados en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, una hemoglobina menor de 9 y en pacientes que están en diálisis, hemoglobina entre 9 y 10 para llevarlos a una metahemoglobina de 10 a 11.5. El aumento del riesgo de enfermedad renal crónica se presenta más de 30 mililitros al minuto y se estima pues que incluso puede aumentar el riesgo cardiovascular hasta un 57% cuando se compara con pacientes que no tienen esta disminución de la tasa de filtración glomerular. También presentar alguna minoría o aumentar la mortalidad, eso ya se los había mostrado pues en las gráficas del inicio y se puede aumentar hasta el riesgo de presentar un infarto no fatal. La población de la que estemos hablando van a depender de la edad, van a depender si los pacientes tienen comorbilidades pero pues así como de manera generalizada podemos decir que la diabetes mellitus cobraría una importancia bastante predominante en la que de manera pues general la diabetes mellitus podría ser la causante hasta el 44% de los casos pero si hablamos específicamente de cuál tipo de diabetes mellitus sería la diabetes tipo 2 la que cobraría pues mayor importancia. También la hipertensión arterial, procesos de glomerulonefritis, nefritis intersticial crónica o obstrucción o pues ya enfermedades hereditarias también sería alguna de las causas que nos podrían llevar a la enfermedad renal crónica. Hay distintos factores de riesgo los que podríamos clasificar en modificables y no modificables. Obviamente los modificables son los intrínsecos del paciente y los modificables que son aquellos relacionados ya sea con el ambiente o con cualquiera de los hábitos. Acá se los quise desglosar pues como de manera más clara entonces hay algunos factores de susceptibilidad hacen al paciente un poco más vulnerable a presentar enfermedad renal crónica. Dentro de ellos está la edad por encima de 60 años y se diría familiar de enfermedad renal que tenga masa renal disminuida o reserva renal disminuida bajo peso al nacer que estaría relacionado con la reserva renal disminuida que tenga raza afroamericana antecedente de diabetes o hipertensión arterial factores iniciadores serían los que están implicados como en desencadenar el daño renal y serían enfermedades autoinmunes infecciones urinarias fármacos nefrotóxicos antecedente también de diabetes o hipertensión arterial no controlada y factores de progresión son aquellos que determinan que la enfermedad renal una vez que está desarrollada progrese de manera más acelerada y es pacientes con proteínura persistente con hipertensión arterial mal controlada diabetes con mal control que adicionalmente sean fumadores de lipidemia o que tengan anemia no maneja la enfermedad cardiovascular asociada para que viéramos que todos los factores que se pueden relacionar con enfermedad renal crórica no solamente se presentan en la adultez sino que incluso podrían presentarse desde la vida inútero y es que si ustedes se dieron cuenta ahorita les mencionaba de que la disminución en la reserva renal va a ser un factor que puede ser predisponente y dentro de ellos o aquel que nos va a predisponer a tener una reserva renal disminuida va a estar la malnutrición materna o enfermedad materna también defectos genéticos severos y todos estos nos van a poder predisponer enfermedad renal psicosanormalidades congénitas exposiciones ambientales y ya en la vida adulta todos los factores que conocemos históricamente los pacientes con enfermedad renal crónica no suelen presentar síntomas sabemos que normalmente uno los va a identificar en algún proceso de tamizaje o pidiéndole para clínicos por cualquier otra enfermedad como veíamos en el caso del inicio el paciente llegó por un dolor torácico y dentro de los estudios se le pidieron para clínicos de función renal y ahí fue que identificaron que tenía algún grado de disfunción entonces la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos pero aquellos que sí presentan síntomas en realidad los síntomas van a estar más asociados con las complicaciones de la enfermedad renal crónica entonces en el sistema nervioso podríamos encontrar encifalopatía más que todo cuando ya hay cierto grado de uremia importante polineuropatía periférica dispensión del sistema autónomo en el sistema matológico más que todo la anemia sistema cardiovascular la hipertensión miocardiopatía puede haber cardiopatía isquémica puede haber también pericarditis asociada a la uremia podemos encontrar síntomas del aparato osteoarticular respiratorio y del sistema digestivo también puede haber síntomas del sistema endocrino más que todo síntomas asociados a la hiperinsulinemia resistencia periférica a la insulina puede haber hallazgos en la piel pero ya serían pues complicaciones un poco más tardías y alteraciones bioquímicas más que todo alteraciones electrolíquicas una vez que tenemos la sospecha de enfermedad renal crónica cuál sería la aproximación diagnóstica como les mencionaba al inicio entonces primero sería la medición de la tasa de filtración plomerular para eso tendríamos pues como la posibilidad de distintos marcadores pero sabemos que el que tenemos más ampliamente disponible va a ser la creatinina así no sea pues como el más el más preciso para la medición de la tasa de filtración tenemos distintas ecuaciones que pueden variar su grado de recomendación pues para su uso dependiendo de la edad del paciente en caso pues de que no hagamos una una tasa de filtración estimada podríamos hacer una medición del aclaramiento renal de creatinina o el aclaramiento renal de urea después de que midamos la tasa de filtración entonces mediríamos la albuminuria y después valorar la gravedad de las complicaciones recuerden que el tercer paso siempre va a ser evaluar la etiología para buscar la posible etiología podríamos medir el uranálisis buscar una imagen o solicitar una imagen pues una ecografía de vidas urinarias y hacer estudios según la sospecha el tamizaje de enfermedad renal crónica en realidad no es algo que es universalmente recomendado solamente podría realizarse en pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar la enfermedad como los pacientes mayores de 55 años y que tengan factores de riesgo asociados como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus en estos estaría indicado de pronto solicitar creatinina uroanálisis y la medición de albuminuria más que todo en los pacientes diabéticos para confirmar la cronicidad entonces tenemos distintas formas primero conocer mediciones previas de la tasa de filtración glomerular del paciente o conocer creatininas previas esto nos va a ayudar a identificar si el proceso es agudo o crónico adicionalmente las imágenes en caso de que encontremos disminución del tamaño ronal disminución de la cortical también nos va a sugerir que el proceso es crónico hallazgos patológicos de fibrosis o atrofia pero esto pues ya sería una vez que hagamos una biopsia renal antecedente de larga data de enfermedades que se asocian con falla renal como por ejemplo nuestro paciente que lleva más de 10 años de diabetes mellitus o mediciones seriadas incluso pues hasta llegar a los 3 meses y que vemos que no hay cambio en los valores recordar que la creatinina tiene distintos limitantes que en pacientes que tienen reducción de la masa muscular o en pacientes que la tienen aumentada quizás la medición no va a ser la más confiable y que también en pacientes que tienen más de 70 años la creatinina tampoco va a ser la forma de medición más confiable y también va a depender de cuál de las ecuaciones usemos en los pacientes que tienen más de 70 años van a tener disminución de los glomérulos hasta en un 48% se va a disminuir la superficie de la cortical y van a tener un aumento de los glomérulos espiróticos para eso hay distintas ecuaciones que nos sugieren o han comprobado que tienen un mejor rendimiento que las que históricamente hemos usado si nos ponemos a comparar esta gráfica vemos que la de Cochro en pacientes que tienen enfermedad perdón que tienen edad mayor de 70 años incluso podría sobreestimar la tasa de filtración glomerular mientras que si comparamos la MDRD podría perdón la EcoCraft podría infraestimar mientras que la MDRD podría supraestimar la tasa de filtración si vemos el comportamiento de estas BIS1 y BIS2 incluso pues podrían ser un poco más confiables en los pacientes con mayores de 70 años esta sería la forma de calcularla para la BIS1 necesitaríamos los valores de creatinina acérica y para la BIS2 la cistatina C muy bien esta es nuevamente la gráfica que les mostraba que nos sugiere la guía acá digo para la clasificación de la enfermedad renal crónica y entonces finalmente para el tratamiento tenemos algunos de los pilares inicialmente sería un tratamiento no farmacológico y después llegaría pues al tratamiento farmacológico dependiendo pues de si se logra controlar la enfermedad los pilares del tratamiento va a ser controlar el daño de la nefrona tratar las complicaciones intentar normalizar la hiperfiltración y preparar al paciente pues para para indicarle que probablemente va a llegar a requerir terapia de soporte renal estas serían pues algunas de las estrategias para tratar específicamente las complicaciones de las que les había hablado pero de esto hablaremos más ampliamente en otros seminarios el manejo farmacológico va a cursar o va a depender más que todo de todas estas recomendaciones entonces inicialmente recomendarle al paciente que debe suspender el cigarrillo que debe disminuir el consumo de licor que lo ideal es que llegue a un índice de masa corporal normal podríamos hacer recomendación de dieta DASH y evitar las dietas hiperproteicas además evitar los nefrotóxicos ajustar la dosificación de los medicamentos ajustados a su tasa de filtración glomerular evitar los contrastes recordar pues que hay riesgo de fibrosis nefrogénica cuando usamos gadolinio pero más que todo los de primera generación sabemos que con los de nueva generación pues todo todo este riesgo va a disminuir utilizar nefroprotección si el paciente tiene función renal residual pues o conservar algo de diuresis esto estaría ligado al control de las de las comorbilidades recordar que en pacientes que tienen diabetes melitus pues ya eso va a estar muy ligado a la nueva guía que digo de este año pero que la meta de hemoglobina aplicada está alrededor del 7% y va a ir variando dependiendo de si el paciente tiene pues alguna otra comorbilidad asociada la diabetes o dependiendo de su funcionalidad y que lo ideal es evitar el riesgo de hipoglicemia pero también pues mantener las cifras de glucometrías controladas también controlar la hipertensión arterial pues con cualquiera de todos estos medicamentos recomendados el uso de ASA como prevención primaria y también el uso de estatinas en pacientes que tienen enfermedad renal crónica que no están en diálisis ¿cuándo iniciar la diálisis? en realidad no hay una medida estimada que se pueda usar pues como como la recomendación generalizada para determinar el momento adecuado para empezar la diálisis sabemos que es en pacientes que tengan enfermedad renal crónica categoría 5 pero en realidad los valores usados han ido variando dependiendo en los últimos años y dependiendo del lugar del estudio entonces acá les mostraba que en el año 2007 incluso en Japón utilizaban valores tan bajos de tasa de filtración como 6.5 a medida que fueron avanzando los años en Estados Unidos incluso usaban valores de 10 la decisión va a depender también de las complicaciones que el paciente presenta de si tiene hipercalemia hiperfosfatemia uremia de cómo están los valores de bicarbonato y pues si debemos esperar hasta que el paciente ya tenga tasa de filtración tan disminuida o de pronto empezarlo de manera más temprana si esto impacta la mortalidad fue estudiado en esta publicación del año 2010 en la que ellos quisieron comparar pacientes que tuvieran más de 18 años con enfermedad renal crónica hasta 10 o 5 es decir que tuvieran tasa de filtración entre 10 y 15 lo que compararon fue iniciar de manera temprana la terapia de soporte renal versus iniciarla de manera tardía de manera temprana eran los pacientes que tenían una tasa de filtración entre 10 y 14 y de manera tardía disculpen busco por acudir el señalador ya de manera temprana eran los pacientes que tenían tasa de filtración entre 10 y 14 y de manera tardía en pacientes en que ya llegaban pues a una tasa de filtración entre 5 y 7 el desenlace que evaluaron fue a muerte por cualquier causa a los 3.5 años y se dieron cuenta de que el desenlace que obtuvieron en los pacientes con inicio temprano fue de 37.6% y en el inicio tardío 36.6 acá lo vemos en la gráfica en realidad no hubo ningún cambio entre empezarlo con tasas de filtración de 10 a 14 o entre tasas de filtración de 5 y 7 por último les quería traer esta gráfica que probablemente resume pues todo lo que les he mencionado entonces inicialmente evaluar los valores o los marcadores séricos para comprobar la función renal el que más tenemos disponible la creatinina sérica con esta vamos a estimar la tasa de filtración glomerular podemos también pedir algunos marcadores de daño renal dentro de ellos la medición de albuminuria creatinuria una vez que tenemos los valores identificar si cumple criterios para enfermedad renal crónica es decir que tenga una alteración por más de 3 meses con una tasa de filtración glomerular menor de 60 una relación mayor de 30 mg por gramo una vez que el paciente sí los cumple determinamos el estadio primero pues ya también con la tasa de filtración con la albuminuria determinamos cuál es la causa de la enfermedad renal crónica clasificamos la categoría e identificamos cualquiera de estos factores pronósticos en caso de que lo encontremos en categoría 4 o 5 entonces la idea es referir a que siga con control por nefrología pues un estadio 5 si cumple criterios iniciar terapia de soporte renal muchas gracias gracias y y Gracias por ver el video.